¿Cómo viven? ¿Qué experiencias tienen que hacer para poder, ahí estamos entrando, para poder vivir y convivir con esta agua salada? Porque la verdad que la poca y la que tienen es salada y para poder convivir con ella. ¿Cómo le van, Domingo? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal y cómo están? Todo fantástico. Mire, me tomo la casa como si fuera mía. Vení, Valentín. Mirá, él... ¿Tiene tu casa? Gracias, muy amable. Él nos mostraba, por ejemplo, en el baño. Fíjate que tiene poca presión el agua, sale muy poquita. No es muy poquita, pero sale poca agua. Vos la ves incolora, pero la verdad, insípida, pero tiene olor. Tiene olor y gusto. Olor no tiene, tiene gusto. No la podés tomar porque es prácticamente salada. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Si tenés agua salada, ¿qué consumen? Agua mineral. Usted me comentaba, Domingo, pasamos por acá. Mirá, mirá lo que es esto. Y entre otras cosas, los que comenta Rolo Soledad, es que el gobierno también se durmió porque esto no tendría que haber pasado y ahora ya es tarde. Mirá, mirá la cocina. Agua mineral aquí. Todo embotellado. Porque no solo tomar y no solo el mate, sino que tenés que cocinar con agua mineral. Exactamente, tenés que cocinar. Y me dice, el puchero lo tengo que hacer... Yo me río, no, perdón, me río. Lo tengo que hacer con agua mineral. ¿A Domingo le llega el subsidio? ¿El agua se la dan gratis o afecta su economía? Pará, pará. Ahí le coloqué auriculares para poder hablar junto con Domingo porque me decía, con esta la vas, con esta tomás. Y es prácticamente... ¿Usted alguna vez vio algo así? No, no. Esto, desde que uno correteaba por los pasillos, los pasillos, lo que sobraba es agua. Inclusive, agua había hasta las esquinas, en las calles. Agua para el que no tenía agua corriente. Le decías que bañarte inclusive te deja los pelos duros. Te deja la cara tirante. Sí, sí. Te deja los pelos duros, como dices tú. Y el sabor del agua es asqueroso para poderse manejar con ella, poderse lavar la... El jabón se corta. ¿Y los dientes? Pará, ¿te tienen que lavar los dientes con agua mineral también? Me tengo que lavar los dientes con agua mineral, aunque usted no lo crea. Domingo, ¿y el agua que tenés ahí? Para lo único que se... Perdón, ¿te la dieron? ¿Estás asustiada? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estás asustiada el agua? No, te comento que recién ahora, después de hablar de los primeros días de mayo con esta situación, el agua recién, recién a raíz del pedido de la oposición en el gobierno, se logró que el IVA y el IMESI lo descontaran hasta nuevo aviso. Recién esta semana eso se puso en práctica, ¿verdad? O sea que para vos es un gasto que no tenías. El tema del agua embotellada es un gasto nuevo para tu economía. Sin duda, para mí y para tantas otras personas que están pasando en este momento una situación bastante embromada desde el punto de vista económico. El dinero no alcanza y ahora se plantea este problema que complica todo, ¿verdad?